Hace poco conocí al gran barítono Manuel Mas y entre nuestras apasionadas conversaciones sobre el canto y los cantantes salió a la palestra el desventurado destino que está teniendo la Casa Palacete del desaparecido y excelso tenor italiano Lauri Volpi que se enamoró de España, se casó con una valenciana y se instaló en el pueblo de Burgasot, en la provincia de Valencia Su casa fue un santuario en donde los más grandes cantantes del momento como por ejemplo Franco Corelli, Carlo Bergonzi y por supuesto otros muchos grandes cantantes españoles iban a recibir sus clases y sus consejos Él a su vez los remitía al estudio del maestro Francisco Andrés Romero en Valencia por el que tenía gran respeto La interacción de Lauri Volpi con la lírica en España es inestimable y no merece que su paso y su vida por nuestro país se extingan por falta de presupuesto En las fotografías se puede ver el lamentable estado del edificio que debiera haber sido declarado patrimonio nacional y por supuesto Casa Museo Es posible que las nuevas generaciones de Burgasot no tengan ni idea de quién era Lauri Volpi Para más guinri parece ser que el inmueble está en venta Ni el municipio de Burgasot, ni su concejalía de cultura, ni la Generalitat Valenciana ni su conseller de cultura, etc. Parece que tengan intención de hacer nada y pierden la oportunidad de estimular a un turismo cultural como sucede por ejemplo en el pueblo del Roncal en Navarra, España con la mundialmente famosa tumba y casa museo del gran tenor español Julián Gallarre En cuanto al tenor Lauri Volpi el único que se interesó en hacer alguna cosa fue el señor Giuseppe de Mateis también italiano casado con una soprano valenciana que desgraciadamente falleció hace un tiempo Bien, ya sabemos cómo son los políticos con la cultura Nunca hay presupuesto Sirva esto como pataleta a nivel particular puesto que no creo que este escrito vaya a tener ninguna repercusión positiva para salvar este inestimable patrimonio cultural No se pospáis en el avoidance ¡Gracias! 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 Interpretación de un fragmento del famoso libro del gran tenor italiano Giacomo Lauri Volpi Es tan importante este fragmento para un estudiante de canto que he considerado explicarlo detenidamente por párrafos puesto que el sempiterno problema de los divos es que cuando explican los asuntos de la voz muchas veces su discurso es ininteligible hasta para el erudito Paradójicamente el problema se agrava todavía más cuando el divo es culto y se expresa de manera culta El escuchante se maravilla de sus bellas palabras y verbo fácil pero en la mayoría de ocasiones sigue sin enterarse de nada de lo que le interesa sobre la técnica esencialmente sobre el cómo y el porqué haciéndose honor a aquel refrán que dice la ley no es la justicia ni la elocuencia es la razón El gran tenor italiano Lauri Volpi 1892-1979 nos dice en su libro El modo de respirar tiene una importancia no solo fundamental técnicamente hablando sino que es vital Aquellos que cantan hinchando las venas del cuello y se convierten en un pimiento rojo haciendo continuos esfuerzos en la emisión de cada nota demuestran que no saben respirar que no saben dosar o dosificar el aire ni armonizar las diversas partes del organismo colaboradores en el fenómeno de la fonación cantada no saben unir en el momento de la emisión el tubo neumático al tubo de las resonancias Estos permaneciendo separados impiden al flujo del aire y a los rayos sonoros productos del cuerpo vibrador de propagarse y enriquecerse de armónicos dominando el paladar cuyo descenso despierta las resonancias de la máscara facial en la región del famoso pasaggio y aguda de los sonidos se refiere a la región aguda de los sonidos permite al aire introducirse en las fosas nasales y expandirse hacia los senos de la mandíbula y frontales Estos evitarían el esfuerzo y la consiguiente hiperemia del cuello y de la cara La traducción del párrafo 1 sería la siguiente Si intentamos leer entre líneas Volpi desea destacar la importancia de la respiración bien coordinada con la colocación y que la incorrecta altera de forma violenta la emisión vocal forzada que puede hinchar las venas del cuello enrojeciendo el semblante del cantante por no poder dosificar el aire que tiene que ver con coordinar los diferentes elementos que se ensamblan en la impostación y la respiración Párrafo 2 Cuando dice Volpi tubo neumático se refiere a la tráquea que es por donde pasa el aire y cuando se refiere al tubo de las resonancias quiere decir la entrada a los resonadores resonador bucal y conductos nasales Luego nos advierte que si los tubos de resonancias están separados resonador bucal y conductos nasales por el cierre o levantamiento del velo del paladar la voz no estará bien colocada También alude al sonido glótico de las cuerdas vocales Él lo llama rayos sonoros y cuando se refiere al cuerpo vibrador hace referencia de nuevo a la vibración de las cuerdas vocales Es muy revelador y determinante cuando dice Dominando el paladar cuyo descenso despierta las resonancias de la máscara facial Aquí está haciendo un alegato a favor de la nasalidad que es la verdadera impostación del siglo XIX y que él dominaba de maravilla Lo que sigue ahora no tiene desperdicio para el estudiante y se entiende perfectamente Y concluye que una voz bien colocada no necesita nunca un sobresfuerzo titánico de aire Cuando Alfredo Krauss visitó a Lauri Volpi en su casa santuario de Burgasot en Valencia Volpi le dijo Usted canta con la técnica correcta Y el gran tenor italiano concluye Esto dicho en muy pocas palabras Porque quien debe saber explicar al alumno y corregir cuando no repite lo enseñado es el maestro ¿Qué se puede esperar de maestros que solo piensan en el sonido metálico del dinero en lugar de corregir como corresponde? Pero para corregir antes hay que saber Solo piensan en que la hora de estudio pase lo más rápido posible Y así no se puede conseguir nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!